Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Ivone González y ya estoy por aquí de Planeta X Live y estoy nada más y nada menos con el vocalista del grupo Los Caminantes, el cual nos estaba platicando que vienen con un recorrido aquí en Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York y varias presentaciones. Nosotros emocionadísimos de tenerlos aquí en Chicago. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue de viaje? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Primero te quiero agradecerte a ti y a toda la gente maravillosa de por acá, de los alrededores de Chicago y de sus alrededores. Nos sentimos muy contentos de regresar nuevamente ya que es un público muy maravilloso para Caminantes y nos sentimos muy, muy contentos de haber regresado. Y todo ha sido maravilloso. Realmente la semana pasada estuvimos en Chicago. Nosotros vivimos por allá en el área de Los Ángeles. Nosotros vivimos a descansar unos días. Empezamos por acá y después vamos para Texas. Tenemos giras por California y luego vamos para México nuevamente. ¡Wow! Y bueno, aquí en Chicago no son menos queridos. El público siempre los sigue, los quiere. Tienen un grupo, muchísimos fans están al pendiente de ustedes y han sido más de 30 años de trayectoria. ¿Qué tal se siente ser uno de los grupos más queridos y llevar esa parte de precursor en México? Se siente bonito, realmente se siente muy, muy bonito. Sobre todo al ver el cariño de la gente, las canciones de Caminantes, nos sentimos muy contentos y muy agradecidos sobre todo. Porque realmente todos los aplausos que tenemos en las presentaciones, el apoyo que siempre han tenido en los medios de comunicación. Eso es un compromiso para nosotros de seguir adelante, seguir con muchos ánimos, con mucho ímpeto para toda la gente, seguir grabando. Tenemos ya 43 discos grabados. Yo imagino que en unos tres meses más ya saldría el número 44. Y nos sentimos muy, muy contentos de verlas porque la gente sigue apoyando lo que es la música de Caminantes. La verdad es que han sido un ícono para muchos mexicanos y aquí en Estados Unidos pues siguen siendo muy, muy queridos. ¿En qué lugares van a estar aquí en Chicago para la gente que los está siguiendo? La verdad no recuerdo los lugares, pero aquí vamos a estar en la ciudad de Chicago el domingo. Hoy vamos para Milwaukee, vamos para... después de mañana estaremos en Indianapolis y el domingo andaremos por acá. ¿Entonces que estén al pendiente en su página de ustedes o cómo pueden enterarse en qué lugares van a encontrarse? Sí, mira, hay una página que es la página de Agui, Agui y Mar, que esa es mi página personal. Ahí está la información de Caminantes. Ahí pueden encontrar toda la información. Lo mismo también en la página de las chulas, chulas, chulas de los chulos, Caminantes de Phoenix. Sí, eso es ahí también está en la información. En la página de los Caminantes 2014, ahí también encuentro toda la información de las presentaciones donde tenemos Caminantes, todo lo nuevo que va surgiendo, las próximas giras y todo lo que se refiere a Caminantes. Y ahorita están haciendo estas giras recordando sus éxitos y aparte el disco último que lo tienen o cuál es el concepto que ahorita tiene Caminantes? Sí, mira, salió hace como un año, un año y medio más o menos un disco que se llamaba Los chulos, 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 los Caminantes, donde viene una canción que se llama Tus Mentiras. Ahorita la que está tocando mucho es la canción de Celoso, una canción viejita que cantaban los Panchos, que le hicimos a lo que es el estilo de Caminantes y gracias a Dios a la gente le ha gustado mucho y por eso ya estamos por sacar el disco nuevo. Wow, qué maravilloso, pues ya saben público, estén súper al pendiente porque van a estar, aparte no solamente aquí alrededor de las áreas de Chicago, sino también van a estar alrededor de Estados Unidos dando varias presentaciones. Claro que sí, como dijimos, vamos para Texas, vamos para California, estaremos para el lado de Oregon, vamos para todas partes aquí en Estados Unidos, después posteriormente ya para comienzos de agosto vamos para México. Agustín, por ahí que les quieras mandar un, qué palabras quisieras decir al público que te está viendo, a todos tus fans, algo que les quieras decir. Bueno, agradecerles de verdad, evidentemente el cariño, el apoyo que han brindado a ese Caminantes, ese cariño tan bonito que han sentido hacia las canciones de Caminantes, muchísimas gracias, nos sentimos muy comprometidos con todos ustedes, pero créanme que todo lo que hacemos aquí dentro del Caminantes, las grabaciones, presentaciones, siempre lo hacemos con mucho cariño, pensando siempre en el plástico de la gente. Pues muchísimas gracias, de verdad no se pierdan aquí, como ustedes pueden ver, Caminantes del Corazón en el escenario y ya trae la bandera de México para ustedes, así que muchísimas gracias y estén al pendiente. Aquí nos despedimos de Planeta X Live. Paritoch, caro.